Durante esta semana hemos informado en el CN Sur Noticias sobre el pago del aguinaldo. Incluso ya le dimos algunos tips de ahorros con un experto en la materia, que aquí le recordamos. Priorizar, si tengo deudas, tratar de bajar el monto de la deuda. Eso me ayuda con el monto de intereses. Dos, un concepto de ahorro. Parte de ese dinero, tenerlo como ahorro para todo lo que tenga como imprevistos, o para enero cuando lo requiera. Y tercero, hacer una lista de necesidades de lo que sí puedo comprar y empezar a seleccionar prioritariamente que en qué puedo utilizar esa parte, el dinero que sí lo voy a utilizar para cubrir esas necesidades y decir, bueno, hay cosas en las que no me voy a alcanzar, entonces esto lo descarto del todo. Eso implica ordenar y priorizar lo que voy a hacer con esa parte, el dinero que sí voy a gastar en lo que es la familia y lo que son el fin de año. Ante esto nos dimos a la tarea de preguntarle a la gente si mantienen algún plan de ahorros en sus hogares o son uno o más de los que gastan su aguinaldo desde el primer momento en que se les paga. A continuación, parte de las respuestas. No, no, ahí lo invertimos en lo que más haga va. Bueno, manejan un plan de ahorros. Sí. La guinaldo ni lo he tocado, claro, está ahorrado. ¿Cómo lo invierte la guinaldo? No, lo invierto en cosas que haya que hacer en la casa, mejoras, ¿verdad? Este, nada más, pero no en compritas así, de cosas innecesarias, no. Sí, él sí, digamos, yo le digo a él que tiene, bueno, él es todavía un adolescente, pero sí le digo que él ya tiene que comenzar a pensar que tiene que, cuando comienza a trabajar, pues tiene que comenzar a aprender a ahorrar, porque ahorita no ahorra nada, todo lo gasta. No hace comida, sí, es lo que más se gasta, sí. ¿Regalos? Regalos, no, regalos no, solo en comida. ¿Gastan lo necesario? Lo necesario, es correcto, sí. Bueno, nosotros sí tenemos fondo de pensión y mantenemos ahorros y en diciembre no, yo soy muy dada la Navidad católica, entonces no hago despifarros, ni tengo préstamos, ni esas situaciones que después son un estrés, ¿verdad?, para la familia. Entonces, la prioridad mía son mis hijos y mi esposo igual, la prioridad son los hijos y después los estudios, nada más. ¿No despifarra en lujos? No, es que si no necesitamos algo, yo pienso que no es necesario despilfarrar y tener objetos en la casa que no tienen utilidad, prefiero sacar lo que no utilizo y donarlo o regalarlo a personas que sí, le van a sacar provecho y no, no es despilfarro. Lo utilizamos para llevar a cabo algún proyectico en la casa de mejorarle algo, o hacer, bueno, a construir algo para que quede ahí en el hogar, ¿verdad? ¿No gastan en lujos? No, en lujos no, nosotros estamos acostumbrados a no comprar cosas innecesarias, siempre lo utilizamos en lo que sea más importante en el hogar. Recuerde priorizar sus deudas para no gastar en bienes innecesarios y descuidar aquello que sí necesita para este fin y principio de año. No, 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 no.